hola gente youtube cómo están estamos en un nuevo vídeo en mi canal ah no estoy acá en el hospital estoy acá tuve un accidente en auto y quise hacer un vídeo porque estoy acompañado del doctor que es mi amigo y ahora quiero que salude, saluda a Alan y bueno gente es que estamos acá en de noche estamos acá el cuarto día aquí y este será el primer día acá en el hospital bueno gente eso es mismo esto esto mira gente tú estoy acá a lo lejos yo estoy acá a lo lejos ese no soy yo pero yo estoy pero ahora voy a estar yo que hay 3,2,1 ya estoy acá gente yo en realidad este es el que va a estar en el hospital como unas dos horas más y nos vamos del hospital y tuve fracturado a la ampara a la ampara o si no corto el vídeo bueno ya y bueno yo como estaba aquí estamos hablábamos en la escuela en la escuela de la universidad estamos necesitamos hacer una cuestión respiratoria así que vamos a me está haciendo respirar bueno gente a las dos y media de la noche nos salimos nosotros acá de la ciudad y nos vamos a ir a vestir haremos un pausa ahora vamos a hacer un pausa para vestirnos en 3 ok vamos a salir hola amigo como estas hola vamos estoy más o menos pero mira como tengo este pache con un poco de sangre afuera es que en realidad no pusieron bien el pache me llevas para la casa porfa a la 29 de tuya sabes no fue mi intención es hacerte esto yo lo quise pero como te chocaron hermano ahí está el auto gente ese es el auto cierto sí no se como choque no es quebró tío porque perdí el freno perdí los frenos del auto y intenté doblar pero el auto siguió y dobló ahí y dobló ahí y choque así fue la cuestión po que yo iba manejando para 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 la granja y la cuestión pasó que yo iba a doblar pero yo no sentí que nada porque no se había dado pero y la cuestión y la cuestión lo que pasó que doble y choque con la cuestión oye así que ahora voy a verme el pache y voy a pero bueno no pasó nada malo solo que estuvo en choque y pasó esto ok esto esto gente voy a sacarme esto este pache bueno gente mi amigo se ahoga son las cinco de la mañana así que ahora yo voy a descansar una hora porque necesito dormir lo que pero lo que pasó es que tuve un mareo tuve estaba pareado y yo hice y hice algo con el freno con mi pie que le pegué muy fuerte y 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 se me salio del auto pero es que la cuestión diria un resorte estaria volando como a dos cuadras po yo iba a bajarme yo iba a doblar y a estacionarme y el auto y hizo un vaso de derrape que llego con esa cuestión y así que ahora yo voy a descansar hasta las seis de la mañana y a dormir unas dos horas bueno aunque no tenga tantos sueños pero voy a dormir porque necesito descansar en todo necesito descansar necesito un rato libre y gente mi amigo este amigo el me ayudó en muchas partes me ayudó una vez que me estaban agarrando una vez estaba yo estaba combinando y me asaltaron me robaron el telefono y ahi el y el llego y los golpeo cierto Alan no verdad los golpeo y le persiguió la policia si madre de abogado me quedaron a donde mi salvia me dijeron no se se que quien es personal un que se con ¿Cómo así? Ya salí ¿Dónde estáis? ¿Qué pasó? Unas personas que estaban haciendo un show de personas de juego que estaban por ahí buscando personas para jugar un juego pero realmente yo lo sentí porque dijera el juego del calamar o algo así, pero no entiendo esa cosa pero que no, bro ¡No! ¿Qué puedo decir? Pero, publicaste tu número en Youtube, no me digas Pero, publicaste tu publicaste tu número en Instagram ¿Está puesto? ¿Qué? Publicaste tu número en Whatsapp en Whatsapp en Instagram de... De... Voy a ver, voy a ver porque no sé, ¿eh? Mmm... A ver... A ver... A ver si parece todavía A ver... 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 Pucha, pero, 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 pero por qué hiciste, por qué hiciste eso, bro Bro, tú sabes lo que me pasa con eso Puedes vengarse, bro Ay, bro, como que me estoy un poco mareado, voy a ir a alcanzar un poco, ¿ok? No, no puedo mirar Pede, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo, amigo, que acabas de decir, bro Amigo, mírame, mírame ¿Dónde estás? ¡Arriba! Estoy bien ¡Mírame! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? No, no ¡No te metes la escuela! Hola, buenas Ahora tú si no haces la escuela con la mar Aunque no aceptes Ahora vas a ir con nosotros allá Si no aceptas, vas a salir muerto Sabemos tu dirección Es 19, 0, 0, 1, 2, 4, 6, 10 Así que, prepárate Decídete, ahora Decídete, damos una hora Bro, 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 no, 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 no Te tengo que decir esto ¿Qué, bro? Yo desde hace mucho tiempo He guardado este secreto Porque no quiero que lo supieras ¿Qué, bro? Yo realmente Soy un policía ¿Qué, bro? ¿Qué, li? Soy un policía No te lo quería asustar Porque tú te iba asustar Ah, eso se arrojó Entonces Desde la hora Te voy a proteger Ajo el chompas Bro, ve Te quijo ajo el calamar ¿Sabes qué? Me jodió Me voy chau No ¿Qué quieres asustar? Tú se juegas de la muerte Si mueres No te voy a volver a morir ¿Pensaste que no hubiera Yo te estaba mintiendo Alan 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 No, Alan No voy a ir No, Alan No Yo te mataré Si yo, si yo no te mataré Nadie te mataré Yo la mismo ya Pasaron las Pasaron las horas Y todo pasó Esto Todo era un sueño Qué bueno Que todo era un sueño Pensé que era todo real Qué bueno Qué bueno Que fue un sueño Voy a despertarme Amigo 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 Oye Te puedo decir algo Soñaste algo Del juego El calamar ¿Jugaste Soñaste algo Del juego El calamar Yo soñé Uy Pero yo Yo soñé Que yo chiquí con un auto Yo soñé Que estuve en el hospital Entonces ¿Qué va a ser Todo eso? Entonces Fue un sueño Online Con los amigos Es que Yo viví ahí Con la misma cara Así que fue Todo un sueño Online ¿Cierto bro? Bro Me Vio salir Y me pedí Un delito Esto es vidrio Gente Volvemos En un segundo Gente Volvemos de acá Ahora mi amigo Desapareció Aquí está Hola Voy a Voy a sacar el auto Pero Yo sentía Que era el mismo auto ¿Tú me sientes Lo mismo? ¿Tú me sientes Que era el mismo auto? Espérate Uy Chau Verito Wey Chau Verito Verito Me dio Me dio Me dio Una Ilusión Que pasaba agua En la ciudad ¿Y tú qué pasaba? Que llegaba Los Avengers ¿Tú te imaginas Que eso pasa? No Espérate Bueno Eso pasaría En otro video ¿Cierto? ¿No? Si Porque Mi amigo Me va a acompañar En muchos videos Uy Creo que Este auto Le puse algo Pero yo soñé Que el auto Yo choqué Acá Con todo el fuego Aquí ¿Tú soñé 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 Te presenté En un caramá? Si ¿Tú soñé Eso mismo Yo soñé ¿Tú soñé Eso mismo? Yo me convertí En un policía Si Y dijiste Si nadie Si nadie te mata Y dijiste Un garabato Yo me mataré Yo primero Y dijiste Un garabato Pero sí Pero ¿Eso ocurrió? ¿Tú soñé Hoy ya está La luna Pero pensé Que iba a ser De día Son las A volar En el canal Se viene Gente Esto puede ser Esto puede ser Ultra real Pero En mi canal Se va a venir Una nueva canción De Halloween ¿Cierto Adán? Soy yo Todos los que están Viendo este video Todos los que van a ver Este video Prepárense Para esta canción De Manuel Como todos los otros Que me han mostrado Estar en mi corazón Este pana Sabe chantar Si güey Como vieron Mi primera canción Que subía De mis primeros Suscriptores Esta será Mi 50 canción Que subiré Porque yo tengo Algunas canciones Oigan Alan tú Si les haces Un poquito Alan tú No hables un poquito Quiero mostrarles La canción Una canción Que nunca salió En YouTube ¿Ok? Ok A S C E Y Escuchen Escuchen Alan Quédate un poco De silencio ¿Ok? Ok Más silencio Ya Escuchen Manuel Escuchen gente Alan Tú no lo estás Escuchando Pero Los suscriptores Sí Ven Vamos caminando Con mis amigos Vamos por la casa De mis amigos Esa canción La que acabas de mostrar ¿Entiendes? Esta fue Una canción Que yo nunca subí Alan Yo nunca te la mandé Porque yo se la mandé Como Antes que volvieramos A clase A una amiga Que ya ahora Está en otro colegio Pero en realidad La canción fue súper buena Grabe como Grabe Y ahora si yo Aquí se termina Esta historia ¿Qué historia? Esta Los sueños Los sueños Estranos Que tuvimos Que yo pensé Que eran De la vez Pero gente Vamos a seguir 3, 2, 1 Bueno que te nos vemos En la próxima Chao Alan, di chao 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 Nos vemos En la próxima Chao Chao